Yerimoa y Odalis Velasco se dan otra oportunidad, es quedar bien por salud mental. Luego de las incontables peleas que la veracruzana Yerimoa protagonizó con la jalisciense Odalis Velasco, ayer 22 de febrero ambas decidieron hacer las paces por salud mental. Recordemos que cuando Yerimoa anunció su ruptura amorosa con el empresario Brian Villegas, por una infidelidad por parte de él, un sinfín de indirectas bien directas salieron en ambas partes, como por ejemplo la deuda millonaria de Paponas, como también es conocido hacia Yeri, la canción de Acuérdate en donde Yeri le reclamaba todo lo que ella le daba, entre otros y el más fuerte la intervención de Odalis Velasco. Y es que a semanas de haberse separado se podía ver la presencia de la influencer jalisciense en todas las transmisiones en vivo que Villegas hacía, sin embargo todo se distorsionó cuando las fans de Yerimoa comenzaron a ver que Odalis usaba las cosas que la jarocha dejó en la casa de su ex, por lo que los seguidores de Yeri comenzaron a tirarle hate a Velasco. Tras este acoso Odalis comenzó a tirarle indirectas hacia Yeri y conociendo a la reina del carnaval de Veracruz 2022 le respondía a su manera y así se la pasaron por más de un mes, hasta que se cansaron y dijeron basta. Pues el día de ayer miércoles 22 de febrero a través de un live tanto Yerimoa como Odalis Velasco informaron a sus seguidores que ambas habían sostenido una plática telefónica en donde hablaron sobre lo que estaba pasando, se pidieron disculpas y dejaron el pleito por la paz. Asimismo Yerimoa comenzó diciendo que no sabía el por qué se peleaba con Odalis, pues todo el pleito se trataba únicamente de una bola de indirecta sin sentido, pues de acuerdo con la jarocha desde un inicio no quería relacionarse con la jalisciense. Yo desde un principio le dejé en claro no quería tener nada que ver con ella porque estaba en un momento muy vulnerable en el que yo estaba terminando con una relación muy tóxica, no estaba en un momento fácil y claramente no quería tener nada que ver con ninguna mujer que estuviera relacionada con él, mencionó Yeri. También reveló que el personaje de Yeri es muy polémico, sin embargo la Yeri fuera de cámaras solo busca estar bien con todos y la felicidad, por lo que en el fondo jamás odio a la jalisciense. Yo tengo corazón de pollo por más cool y mala que me vea, en el fondo realmente yo quiero estar bien con todo el mundo, en el mundo yo solamente quiero ser feliz, entonces no tengo ningún rencor hacia ella, jamás lo tuve, jamás te odié, reveló la jarocha. La veracruzana aseveró que sí perdonaría a Odalis, sin embargo a Brian no, por lo que llegaron a la conclusión de que ya no se atacarían más. A Odalis sí la voy a perdonar, lo de Odalis y yo fue pura pelea de egos. Hablamos por teléfono, ella me marcó, me pidió hablar, lo cual agradezco que te hayas acercado a hablar conmigo, porque créeme que yo jamás iba a negarme a hablar contigo. Prácticamente ambas llegamos a la conclusión de que ya no tenemos por qué seguirnos peleando, esto ya acabó, ella se disculpó conmigo y yo me disculpé con ella, finalizó la jarocha. Por su parte Odalis Velasco reveló que Brian Villegas se enojó por las paces que ella y su ex hicieron, pues Paponas la bloqueó de todos lados. También confirmó lo mencionado por Yeri Moa. Si yo hice las paces con esta chica Yeri Moa, fue para la paz y la tranquilidad de mí, para ya estar bien, para ya no estar incitando el odio, hablamos, claro que sí hablamos y las dos estuvimos de acuerdo en ya parar todo esto. Yo le pedí una disculpa a Yeri y ella me pidió una disculpa a mí y está bien, está bien disculparse, está bien pedir perdón, que eso es lo que te hace pensar que mi afán de estar bien con ella significa el estar mal contigo. Yo sí sé ser leal, mencionó Odalis. ¿Cómo ven comadres? ¡Nos vemos hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.